Y a pesar también de las advertencias que hacen las autoridades sobre los continuos operativos, siguen apareciendo niños y adolescentes en las llamadas chiquitecas. El más reciente caso dejó como resultado a 50 infractores. Julián Ríos nos cuenta qué encontraron las autoridades en ese sitio. Julián. Juan Diego, pues varias armas blancas, una pistola, dice la policía, de balines y sustancias químicas, entre ellas el famoso DIC, que es el cloruro de... ¿cómo es el cloruro? Cloruro de metileno. Cloruro de metileno, que se lo colocan aquí para el famoso DIC, para inhalarlo. Y por eso le preguntamos al coronel Urrego, esta sustancia, ¿cómo fue encontrada? ¿Y cuántos menores estaban consumiendo esta sustancia? Bueno, el día sábado, mientras nos encontrábamos realizando un control a establecimientos públicos, fuimos alertados por parte de la comunidad que en el sector de Rafael Uribe, se encontraba una reunión clandestina y legal para niños, niñas y adolescentes. Así que llegamos a un segundo piso de una residencia donde estaban aproximadamente 50 adolescentes consumiendo bebidas embriagantes, algunas sustancias tóxicas como el popper y el cloruro de metileno que es impregnada las mangas de la ropa y posteriormente inhalada. Y además de eso, habían unas armas cortopunzantes y en torno al lugar encontramos abandonado un revólver y una pistola neumática. ¿En qué edades oscilan estos menores? Estos menores de edad estaban entre los 13 años y los 17. 13 años, ¿algún adulto estaba en el interior de esta residencia? ¿Quién estaba organizando esa chiquiteca? La estaba organizando un menor de edad también, el cual estaba cumpliendo años y al interior de la residencia, pero ya en otra planta, estaban los familiares de este menor de edad. ¿Hay una localidad, Rafael Uribe, donde más se ven estas chiquitecas o en cuál localidad? ¿En qué barrio se presentó, digamos, esta chiquiteca? El barrio Santa Lucía y pues hay varias localidades donde se presenta el fenómeno. Está la localidad de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Quene y Bosa, pues básicamente. ¿Y cómo alertar o qué recomendación para... ustedes tienen intervenido varias chiquitecas, más o menos cuál es el balance y qué recomendación le da, digamos, a los padres de familia? Hablando del tema de balance, llevamos 10 eventos intervenidos donde hemos dejado en protección o a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar un total de 270 adolescentes. La recomendación es a que tengamos una comunicación fluida con los adolescentes con el propósito de evitar que vayan y asistan a estos eventos. Capitán, muchas gracias. Muchas recomendaciones por parte de la policía que dice que seguirá interviniendo estas chiquitecas en las diferentes localidades de Bogotá. Desde el centro de Bogotá, Julián Río, Noticias Caracol.